Ya la probé, boludo, dale, dale ¿Cómo van la gente? ¿Todo bien? Amigo está acá Amigo está acá, ahí te la traigo Pará amigo, pará Pará mío Pará vos, amigo Amigo invitó a la jeva, yo voy a ir Vos sos re plaga Vos sos de fuerte y una piña, eh ¿Por qué me quiere pegar? Plaga Se me asustó, amigo Y Lorenzo el otro día Bueno Omar, el problema ese que pasó Viste, de Omar a la comisaría Vino el abogado a hablar, una rondita así La mamá de Alan, el abogado, mi mamá, mi papá Y yo por ahí atrás Y yo miraba que Lorenzo se portaba mal Que iba y venía, iba y venía, viste Corriendo a la gata ¿A dónde la atrapa la gata? Justo en el medio de la ronda de la charla Al frente del abogado Y le empiezaba más a... A la gatita, boludo Y el abogado ahí Y la gata en el medio, el perro cogiendo la gata Lorenzo sucio de mierda Que vergüenza Se lograba todo para coger la gata Bueno, gente Viste, le pasó por maldito Lo dejamos con la dueña de Letrín Se lo carreamos bastante bien Vemos gente, los amo, guachos Ahora prendo la casa de salteados ¡No! Haceme click de eso, guacho Me metiste Nunca renuncié a algo, amigo O sea, terminaba porque se cortaba ahí o algo de eso Pero no sé Nunca había esa experiencia de decir ¡RENUNCIO! Toda la mierda mal Tipo, yo... Conciencia se me está despertando el cerebro Chicos, me desperté a 3 de la mañana, o sea Pasaron ni 2 horas Mi horario normal sería Acostar entre las 5 y las 6 de la mañana Y levantarme ¿Qué? Espera, espera, espera Ven Allámonos en Concordia Los nombres de la banda que van a Lola ser como... Soy Daire y sus patas negras El pelo negro de Dai Y sus patas negras galáctica No tengo las patas negras hoy Así que te aviso que... Bueno, en chelo No sé por qué están así Vieja berreta concha seca Ridícula, goyuda Vieja forra, trola Verde de mierda, fiesteras, conchuda Y con peso muchas Te voy a contar una anécdota Ahora que me acordé la anécdota Justo que hablamos con respecto a... Referente al sexo Eh... Me acuerdo de una época Yo no tenía para comer Mi tenía para comer es... Eso me comí un pene Jajajaja ¿Qué te compiste? Una peja No, no, no No, no Mija se re peleó con su zanahoria ¿Vas a ir? Que grato que sos Ay no, que enfermos que sos Mira, te dicen que sos igual a alguien ¿Quién es Lola Montero? ¿Quién es Lola Montero? ¿Que tiene un coso? ¿Tiene uno? Jajajaja 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 Espera La pizza es redonda, gente Jajajaja Y la pa... La... La... La caja es cuadrada Yo creo Porque como la pizza... Tener... Para que... La... La pizza no rebote Para que no se le salga el queso Y la rebanada es triangular Para que... Entre a todos Porque al ser redonda ¿Cómo la vas a cortar en cu... Ay, este chabón lo odio Ese chabón lo odio C... No 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 ¿Escucharon eso? ¿Qué? Amigo, acaban de tirar una bomba ¿En dónde? ¿Acá? ¿Lo escuché? Sí, a mí lo escuché Igual acá los perros están gritando seguramente No, Jajajaja Misil, amigo Muchas, muchas Patética Puta Pajera Petera Pelotuda Pelotuda Que no te importe No le descortes Es como un poste Si ¡F***! 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 Menos mal que tiene el skill ... No sé, es que... Bueno, con este goce de shopping Otra vez Yo te digo que si me compras un peluche Un peluche querés A la mierda Chiquitito o grande el peluche O sea, vos querés que Leandro te compre un peluche Pero Fiorella, pará ¿Vos entendés que Leandro no le compra ni siquiera un peluche Con la piba que se está viendo? Con la piba que se está viendo Leandro le regaló chocolate, alfajores Se cansó de regalarle cosas El hijo de puta no le regaló nada todavía ¿Vos te pensás que te iban a regalar un peluche a vos? Tenés que rezar para que eso suceda Hoy se pagó la hamburguesa Leandro Y la verdad que casi me agarro un paro cardíaco Ahora sí, buenos días Lola Montero, muchas gracias por ese follow Bienvenida Lola Montero Te odio Gente, miren, Manzana tiene posta la remera de Mira, vengan, haces algo ¡Puede algo! ¡Ah! Tenés que probarla, Dani Es muy rica, Lampana de Abierta Te regalé Porque acá es de día Y después se va haciendo de noche Y te vas poniendo así Y también le podés hablar a tu dueño ¿No? ¿A tu dueño? Yo viviría en la raya del culo En la raya del ojete Y me trepo con los pelos Y voy a escalar Son todos juntos No, yo haciendo un jamesjames Le rompería mal, boludo ¡SAAAAA! ¡BEEE! Saludos al tank y silo por favor Que me chupé la verga a tu papá ¡P함ino! ¿Cómo estás buscando la bomba? No, tengo un hijo de puta acá Está limano, humiló Mirá, así se agarro, me abro Y lo bajo Bueno, 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 hijo de puta Me abro y lo bajo, es lo que tengo que hacer Con eso, y después Y después yo te pego a vos Te pego a vos, te ganas, dale Todos tuertos ahora Ahora me toca a mí Ah, bueno Ah, ¿qué es esto? No, 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 no